Bendiciones mis queridos hermanos, amigos, vamos en estos momentos a orar. Oremos. Gracias Señor por tu amor, tu misericordia, estamos aquí orando Señor, clamando a ti, reconociendo que sin ti no somos nada. Te pido por cada joven, te pido por cada familia, te pido Señor que nos ayude, que nos bendiga, que no nos deje Señor caer en tentación. Sabemos Dios que sin ti no somos nada, sabemos Señor que tenemos que preparar nuestros corazones para que nosotros podamos vencer y nosotros podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Oro Señor por todos, oro Dios que nos ayudes, oro Señor que nos bendiga, oro Señor que seas tú guiando, protegiendo, sanando, bendiciendo Señor. Muchos comentarios, mucha gente pidiendo oración, oro por ellos, muchos jóvenes destrozados, oro por ellos, muchas familias a punto de acabarse, oro por esas familias. Pero lo importante es que no renunciemos así, a ti Señor, lo importante es que no tiremos la toalla, sino que perseveremos, porque solo hay que perseverar hasta el fin serás salvo. Y queremos ser salvos Señor, en tu nombre. Por eso en tu nombre Jesús oramos, para que nos llenes de tu Espíritu Santo y para que nos fortalezca. Gracias Dios por tanto amor y tanta misericordia. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Recuerda, oramos siempre por ti y tu familia. No te apartes de Dios, porque muy pronto Jesús vendrá. Mira siempre al cielo y espera la bendita promesa que Cristo volverá. Chao, chao.